Heather Hutch fue designada como embajadora extraordinaria de los Estados Unidos de América ante Ecuador por el presidente George Bush el 30 de enero del 2008 y llegó al país en agosto de ese año. Es diplomática de carrera y miembro de alto rango del Servicio Exterior Estadounidense. Previamente a esta designación, Hutch se desempeñaba como vicesecretaria adjunta en la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de Estado en Washington. Anteriormente ocupó el cargo de embajadora de los Estados Unidos en Moldavia y fue ministra consejera de las embajadas de Estados Unidos en Managua, Lima y Madrid. Durante su ejercicio como embajadora en Quito debió afrontar la expulsión del primer secretario de la embajada Max Sullivan por inmiscuirse en los asuntos internos de Ecuador. Tras conocerse un informe de la comandancia de la policía sobre la injerencia del diplomático en la unidad de investigaciones especiales u IES. Es una cuestión de dignidad. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario extranjero estén prometiéndose y, peor, llevándose información que corresponde a seguridad del económico? Previamente a ello fue expulsado un agregado de la embajada, Armando Astorga, por el mismo caso. No voy a comentar sobre temas de este tipo. Hoy la atención se centra sobre la declaración de la embajadora Hutch como persona no grata que debe abandonar el país tras divulgarse correos que afirman que existe corrupción generalizada en la policía y que el presidente Correa nombró a un comandante de la institución que podría ser fácilmente manipulable, refiriéndose al general Jaime Hurtado Vaca. Yomar Ponce Vélez, Gama Noticias.